Esta noche conmemoramos de reconocer el labor de aquellos que han creído en nuestra Tijuana. 19 años de aplaudir el esfuerzo de quienes que a pesar de los retos apostaron por invertir su tiempo, su energía y sus recursos para generar una imagen positiva de nuestra ciudad. Un esfuerzo que no ha sido en vano, pues se ha captado la atención y la imaginación de nuestros visitantes. Hoy sabemos que para salir adelante de estos tiempos difíciles es necesario de nuestro tiempo el mayor esfuerzo. Esto es algo que los galardonados de esta noche han hecho por Tijuana. Es claro que las acciones han sido por el bien del turismo de la ciudad, por lo cual nos hemos podido beneficiar directa o indirectamente. Esta noche reconocemos la dedicación del maestro Saúl Castro Verdugo, de Maite Rodríguez, de la revista Baja Travel y del chef Miguel Ángel Guerrero. Su trabajo no solo nos inspira, sino ha situado a Tijuana en la mente y el corazón de miles de personas que se han sentido impulsados a visitar Tijuana y a vivir en nuestra ciudad. Por esta razón, por la cual hemos preparado esta velada, estamos reconociendo y agradeciendo públicamente la dedicación que han demostrado. Gracias, compañeros, por creer en Tijuana y recordarnos que somos más las personas que estamos comprometidas y dispuestas a dar las cosas buenas por nuestra ciudad. Enhorabuena y muchas felicidades. Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento, como le digo, mi amiga Meneses, para esta labor extraordinaria, y no solo el día de hoy, sino a lo largo de los dos años que tiene que tener la Comisión de Comisión de Comisiones, una tarea que es una tarea que no es fácil, una tarea que hasta cierto punto es medio ingrata porque todo el mundo pretende saber más que el presidente de Comisión de Comisiones, y a pesar de todo eso, lo ha hecho de una forma excelente, con mucho entusiasmo y con mucho éxito, y el día de hoy es un reflejo de la ciudad. Muy buenas noches también a todos ustedes. Quiero externar un saludo a Cacosa y saludos a la labor del Estado. También quiero comentarles, después de estar viendo el video, podría mencionar los puntos extraordinarios que tiene su amigo Miguel Ángel, pero en realidad les quiero comentar que la parte importante de Miguel Ángel, sobre todo, bueno, pues como todo ticoaniense, pero es un hombre de corazón, es un hombre de entrega, es un hombre que a lo largo de la experiencia que he tenido en el proceso, no ha habido situación que le pedimos que nos acompañe, que nos ayude a promover el Estado, que nos ayude a promover Tijuana, donde quiera que no, y no han sido tareas fáciles, tuvimos una experiencia en España, desde llegar los productos, hasta pasar la urbana, pero siempre con mucho entusiasmo, esa cena que tuvimos en Tijuana, pasó una infección extraordinaria con los españoles, incluso su comida, su función de comida, nos ha posicionado a México en un lugar predilecto, entonces ha sido un apoyo fuerte para que nuestros vinos también se coloquen, y podemos decir que a lo mejor los vinos ayudan a la comida de Miguel Ángel, a lo mejor Miguel Ángel para ayudar a los vinos, pero aquí lo importante es que se ha hecho una tarea en forma conjunta. También les comento el otro día, yo por oportunidad de ir ahí a Chávez oírle por la carretera del Senado, y me ha hecho agradecerle una persona que conoce muy bien, Miguel Ángel, y dio un proyecto ahí de turismo y empezamos a platicar de ti, y la verdad, yo siempre he oído buenos comentarios tuyos, pero no es lo mismo que una persona que haya tenido en los últimos tantos años, que haya trabajado contigo, se expresó de una forma extraordinaria, porque se ha comentado que el día de hoy, en una verdad justicia, lo que has logrado a tu cuerpo a vida, es reconocido no nomás en Tijuana, no nomás en Baja California, sino en todo México, y en lugares fuera de México que me ha tocado, o que participes, te has dejado de ir. Te felicito a nombre propio, a nombre de todo, a los amigos, 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 a los amigos. Les pido darles, a los amigos, a los amigos, a los amigos, a los amigos, a los amigos. Gracias. Este, pues quería algo y lo quería pasar en un blanco, pero es una fumanda, me lo he dicho. Vengo del restaurante. Primeramente quiero, quiero darles a Dios, por estar hoy aquí, con ustedes, honrarme con este reconocimiento. No, no sabía que existía, ya me tocó. Gracias. Digo que, yo no estoy completo si no tengo algo de edad. Edad es, mi musa, mi inspiración. Manager, Pilar y mi amor. Todo con mi vida. A mi familia, a mis amigos, socios que están aquí a los amigos, me han apoyado siempre. Los que no creyeron, mejor porque soy tera. Gracias. Yo creo que todo esto no se puede bajar sin mi gran equipo de trabajo. Esto de la cocina es, es mi equipo. Y ahorita está conmigo, lo que yo, lo que yo llamo mi equipo, comparto. Patti, mi contadora, se ha pagado con los dineros y no ha dejado con mi casa. Que para mí es, muy fácil. Y mis, su chévere. Mi brazo derecho y mi brazo izquierdo. Perfecciones. Muchas gracias. Quiero agradecer a tu grupo, candidato y todos aquellos que intervieron con este premio. Se los agradecer. Se los agradecer. La verdad es que, gracias. Yo creo que este premio, este reconocimiento es, para mí, una vez un honor y un compromiso. Un compromiso con Tijuana, un compromiso con más calafobia. La cocina bajamente lo que intentas es dar un gran minuto de arena en lo que, próximamente, pueda ser la cocina regenta. Si se queda bajada, seguro va a ser papá. Si no, pues, va a ser alguien que estuvo ahí en el intento. Eso es lo que yo anhelo. Anhelo tener una cocina de California a nivel mundial y que nos conozcan por nuestros productos, de nuestra gente, cómo somos. Es un bastante bueno. Yo creo que esto es importante. Yo creo que aquí por eso estoy. Gracias. Y dedico este reconocimiento a mi madre, que no está aquí ahorita, que me está viendo. Nunca claudicó. Soy la mujer, yo creo que lo voy a caer. Yo creo que ya no quería más hoy. Y también dedico este reconocimiento a Tijuana por haber nacido. Fue su amor de lo que es. Para el cual pido un aplauso. Gracias. Y así hemos llegado al final de este acto popular. Y así hemos llegado al final de este acto popular. Y así hemos llegado al final de este acto popular. Y así hemos llegado al final de este acto popular. Y así hemos llegado al final de este acto popular. Y así hemos llegado al final de este acto popular. Y así hemos llegado al final de este acto popular. Y así hemos llegado al final de este acto popular.